La idea de Mamá Juana Café nació de mi hermano, de Vitor Osorio. Siempre hemos tenido pasión por lo que es la comida. Nosotros iniciamos esta cadena de Mamá Juana Café hace exactamente nueve años. Lo cumplimos ahora en agosto. Gracias al público y a la aceptación que tuvimos en la comunidad, nos lanzamos a Loco West High. De Loco West High abrimos en Queens. El último que abrimos fue el de Patterson. En Mamá Juana lo que va a encontrar es cocina latina moderna. Después, al ver el éxito que tuvimos con Mamá Juana, surgió la idea de lo que hoy es Mamá Sushi. Es un restaurante, una fusión latina japonesa que tenemos al cruzar la calle de Mamá Juana Café en el 237 de Raya. Mamá Juana Café y Mamá Sushi valoramos y le damos importancia a la comunidad en todo lo que tenga que ver con el arte. Mi nombre es Susana Osorio y los invito a que vengan a visitarnos a Mamá Juana Café y a Mamá Sushi cuando gusten.